Hola, buenos días. Hoy, 26 de noviembre del 2019, acaban de salir la convocatoria para inspectores de Hacienda para 142 plazas. Pues nada, desde Valor de Formación y en especial el superparador Antonio, os animamos a que comencéis la preparación de estas posiciones. Son tiempos bastante buenos por el número de plazas que están saliendo, 142 plazas de inspectores de Hacienda es también bastante importante. Luego, por otro lado, para el que no lo sepa, llevamos ya el segundo año, si no recuerdo mal, que se está dando más posibilidades a los inspectores. ¿Por qué? Porque se puede consolidar si obtienes un acto consolidado, quiere decir un 60% de la nota máxima que se exigen en el examen, más de un 60%, se supone que te quedas el primero y el segundo consolidado. Por lo tanto, eso te quedaría para el próximo año si no cambian las convocatorias, según dicen las convocatorias. Te podrías sacar el tercero, el cuarto y el quinto. Por lo tanto, si te saca un acto consolidado en el primero y el segundo, para el siguiente año solamente te quedaría el tercero, el cuarto y el quinto. Bueno, voy a explicar un poco, para que no lo sepa, mucha gente no conoce esta posición. Esta posición consiste en cinco exámenes. El primer examen dura cuatro horas y hay que contestar preguntas cortas a un temario en concreto. 14 preguntas cortas de derecho civil y mercantil son 16 temas de derecho civil, 14 temas de derecho mercantil, 7 de economía general y 13 temas de economía de empresa. Y todo eso hay que encontrarlo en cuatro horas. Quiere decir, son preguntas más o menos unas 17 minutos por pregunta, quiere decir que hay que escribir bastantes cosas. Pero bueno, es asequible. El segundo consiste en contestar los técnicos de Hacienda que vienen de promoción interna para subir a inspección, pues evidentemente no tienen que hacer esta prueba. Y como digo, esta prueba cuando sale las notas sale apto, no acto o acto consolidado. Si una persona se saca un acto consolidado, para el año siguiente, si la convocatoria es la misma y no cambia la forma de examinar y todo eso, y el temario es el mismo, para el año siguiente no tendría que presentarse esta prueba, siempre que se saca un acto consolidado. Según la oferta, el real decreto oferta a empleo público del 2019, se considera acto consolidado siempre que se saque por encima de un 60% de la nota máxima exigida. Quiere decir, si es un 10, pues lo máximo, pues un 60% sería un 6, más o menos para que se entienda. El segundo examen dura también 4 horas y consiste en supuestos prácticos de contabilidad y matemáticas financieras. En contabilidad entra contabilidad financiera, inmovilizado activo financiero, pasivo financiero, en puertas sociedades adhesivas, y en las operaciones matemáticas financieras puede intercapitación, siempre intercapitación, compuesta, préstamos, prestados, valores mobiliarios, entre otras. El tercer examen consiste en dos partes, se hacen días distintos. Bueno, la contabilidad también, como digo, igual que el primero, si una persona adquiere un acto consolidado, para el año siguiente, si la convocatoria sigue siendo los mismos temas y la misma forma de examinar, pues evidentemente te ahorras el examinar, te iría directamente al tercero. Los que venís de promoción interna, pues evidentemente este examen no os tenéis que presentar. Quiere decir, la de promoción interna, este examen ya lo habéis hecho en técnico de Hacienda. El siguiente examen sería lo que se llama el dictamen, son dos pruebas, se hacen días distintos. Primero tenéis una prueba de un dictamen, que consiste en un supuesto teórico práctico, que son cuatro horas, y ahí solo por se tratar, te ponen un supuesto práctico y te hacen preguntas de mercantil, de civil, de procedimientos administrativos, gestión de inspección, recaudación, impuestos, IVA, IRP, impuestos, sociedades, aduanas, de todo un poco. Y el siguiente consiste en traducir en una prueba de idiomas, que dura 75 minutos. El dictamen dura cuatro horas y después otro día, el día siguiente, suele ser normalmente uno se hace una tarde, otro una mañana o dos mañanas, y se hace una prueba de idioma. La prueba de idioma consiste en traducir un texto y a veces también rellenar huecos de inglés. La gente que viene de promoción a internet se saca un 18 en la primera parte, pues se supone que no se tiene que examinar de esa parte. Aquí no hay el acto consolidado como en el primero y en el segundo para los que venís por libre. Luego, por otro lado, tenemos el cuarto examen. El cuarto examen consiste en contestar en una hora, se supone que te saquen cuatro bolas. Son cuatro temas a desarrollar en una hora, más o menos, pues serían unos 15 minutos por tema. Más o menos te dejan unos minutos previos para que tú te hagas tu esquema y a partir de ahí empiezas a redactar. Serían 30 temas de derecho constitucional y administrativo, de los cuales sacarían dos temas. Un tema de hacienda pública, que son 22 temas, y otro tema del sistema financiero español, que son 16 temas. Y, por último, el quinto ejercicio. El quinto ejercicio consiste en 45 minutos y se trata de tres temas. Aquí entra derecho tributario, es decir, tenemos de la parte general y procedimientos tributarios, que son 27 temas, y luego de la parte especial, que son 36 temas, ¿vale?, de derecho tributario. Pues ahí te entra, pues, los impuestos, el procedimiento, gestión, inspección, recaudación, ¿vale?, y entre otras cosas. Bueno, la forma de preparar, ¿qué tenemos aquí? Pues bueno, con respecto al primero, lo que estamos haciendo es, todas las semanas, ¿vale?, llevamos un tema, ¿vale?, para ir preparando el primero también junto con el quinto, ¿vale? El dictamen, cuando pasa un periodo de tiempo, más o menos unos 6-7 meses, que vayamos avanzado con la parte de tributario, ¿vale?, pues empezamos a hacer supuestos prácticos. Vale, entonces, el primero, como digo, todas las semanas, ¿vale?, pues llevamos un tema, un tema o dos temas, según la profundidad del tema, ¿vale?, y vamos escribiendo preguntas cortas. Buscamos, sobre todo, ya cambiar la estrategia. Antiguamente, desde hace dos años, hay que cambiar la estrategia. Antiguamente, se trabajaba, se empezaba por lo último y se dejaba el primero, pero actualmente es muy importante planificar muy bien la estrategia. ¿Por qué? Porque si tú te consolidas el primero y el segundo, pues te quedas para un año con el tercero, cuarto o quinto. Pero claro, para consolidar eso hay que llevarlo bastante bien, quiere decir, no te vale con estudiar un mes y ya está, ¿vale?, hay que prepararlo bastante bien, conscientemente, para no tener que examinarse por el año siguiente, ¿vale? También, a su vez, la contabilidad lo damos junto con los técnicos de Hacienda, con todo el mandamiento financiero, ¿vale?, y el cuarto y el, bueno, el dictamen, como digo, cuando pasen 8, 6, 7, 8 meses, más o menos que hayamos avanzado con la parte de tributario, ¿vale?, con el quinto, yo empiezo aquí, sobre todo, para cantar el tema con el quinto. Una vez que hemos trabajado con el quinto, pues nos vamos y empezamos con la parte de dictamen, ¿vale? Por otro lado, como digo, el quinto también, desde el primer día empezamos por ahí, me gusta empezar por último, es que mejor hay que llevar ahí, te juegas la oposición, por lo tanto, es fundamental llevar ese perfecto, perfecto quiere decir lo mejor que se pueda, ¿vale? Más o menos, empezamos con dos temas, pero tenemos que ir 3, 4 temas por semana, pero bueno, ya, pues poco a poco, el opositor se va haciendo con el tema, ¿vale?, y poco a poco va adquiriendo esa rapidez, esa rapidez a la hora de estudiar. Bueno, entregamos los resúmenes del cuarto y del quinto, quiere decir, los resúmenes están adaptados para en 15 minutos, pues, sortar el tema, ¿vale?, y no se puede meter muchas más cosas, por lo tanto, se le entrega al opositor para que el opositor no pierda tiempo, ¿vale?, en hacerse ningún resumen ni nada, quiere decir, está todo preparado para que en 15 minutos, pues, el alumno cante. Luego ya, pues, él lo adapta un poco, porque cada uno tenemos nuestra forma de expresarnos, nuestra rapidez y todo eso, pues, ya se adapta un poco a cada uno, pero vamos, que está prácticamente todo el trabajo hecho, se trata de que el opositor le ponga ganas, estudie y ya está, ¿vale? Bueno, pues nada, pues aquí estamos, si alguno quiere meterse en esta historia, ¿vale?, pues nada, se puede meter, que nos llamen, nuestro número de teléfono es 660 58 15 32, también estamos en redes sociales, en Facebook y en YouTube, por si alguno quiere ver explicaciones o clases, pues bueno, por ahí estamos. Muchas gracias y mucho ánimo a todos y nada, os esperamos, ánimo, gracias.